Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, soy el jajajero con la review de esta manera porque no he podido hacerla de la otra manera, no se cual les guste mas, me gustaría saber su opinión ver las simples imágenes o verme a mi hablar al respecto, no tipo vlog bueno, que me pareció el capitulo, el capitulo estuvo muy bien, me gusto que no hubieran jodido a Tagoma como lo habíamos visto en la película, me gusto que lo hubiera simplemente torturado y que lo hubiera utilizado en la batalla, bueno lo va a utilizar en la batalla me gusto la resurrección de Freezer en este, fue mas Dragon Ball Z, osea no se si me se explicar como que la personalidad de Freezer demostro mas ese ser tan gacho, tan cabrón, no? que ha sido siempre, me recordo esta onda cuando Freezer estaba con Sabon y Dodoria, no? no se, me dio ese aire, no se si me explico como que me hizo sentir nostalgia y a la vez como emoción por volver a ver a Freezer, no? aunque todos sabemos que va a durar muy muy poco ya se aproxima la pelea, quiero ver como la van a acomodar espero que mejor, que haya mas batallas mas largas porque en la película estuvo muy bien que demostraran el poder de cada uno de nuevo aunque creo que aquí en la película pues va a haber mas, en la serie va a haber mas oportunidad de que puedan expandir las batallas quiero ver a Ten Shinhan, es uno de mis personajes favoritos igual que Picoro Daimaku veo que están corrigiendo algunas cosas de la película del guion como haciéndolo mas correcto a lo que debería ser espero que Picoro no se vea tan mugre al momento de que el hombre este rojo que pues tiene el poder como de Dodoria o de Sabon pues lo golpea, lo hace ver como una persona pues muy débil cuando todos sabemos que el poder de Picoro pues es de una, como el de un androide como el del androide 18 o sea tiene un poder muy muy cabrón entonces pues una basura como esta pues no podría hacer nada contra Picoro, no? otra cosa interesante me gusta cuando llega Yako y empiezan a bromear y todo y en el momento que dice que que si son hijos de los Saiyajin y todo y como que se estresa no recuerdo si así había sido anteriormente pero como que se estresa y da a entender que les tiene miedo los Saiyajinos se conoce la historia de los Saiyajinos yo creo que va a haber otra patrulla galáctica en el universo 6 de Champa que tal vez se vayan a reunir con ellos para alguna situación, no lo sé pero me gusta el capítulo en general como se está denotando me gusta que están ampliando mucho la historia y le están dando un toque más a Dragon Ball Z no tanto a Dragon Ball Super el inicio, no sé si ustedes estén de acuerdo el inicio de Dragon Ball Super fue medio aguadón ya lo que fue esta saga de Freezer como que está tomando más seriedad tanto en el manga como aquí en la serie animada está tomando más seriedad por lo tanto está dando un giro interesante y con todo lo que sabemos que ya viene en el manga para los que no ven el manga pues no le voy a hacer spoiler pero les sé decir que la historia está súper alucinante y se va a poner bastante, bastante genial espero que la batalla entre Goku y Freezer sea más larga al igual que Vegeta y al igual que todos los personajes que ya hemos dicho quiero ver al Maestro Roshi y a Ten Shinhan en acción a ver con qué excusas salen de Yansha de que no sirve para nada ahora por qué no fue, verdad pero en sí en general el capítulo fue muy bueno muy divertido muy entretenido muy a lo Dragon Ball Z no sé si me explico nostalgia me dio nostalgia chavos espero que el video les haya gustado si esto ha sido así pues apóyame con tu like no dejes de hacerlo comparte el video porque eso hace que nosotros sigamos haciendo estos videos para ti que tanto te gustan esta información que tal vez tú no notas o algunas cuestiones o te gusta ver para saber cuándo ha salido el capítulo nos vemos amigos ha sido tu amigo el Jarjerjero Namaste Dios los bendiga 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 por lo que nos vemos para saber que nosotros que la próxima es la próxima